¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Fashion Riot. Yo soy Clara y este video va a ser un poco diferente. No es un haul, no es un video de DIY, tampoco va a ser un video de outfits ni ninguno de los que están acostumbradas a ver en este canal. Es un video para contarles lo que está aconteciendo en mi vida en estos momentos, mis planes al futuro. Y también es un video para despedirme porque en unos días me voy a cambiar de casa, voy a hacer una mudanza internacional para las chicas que no saben de dónde soy. Yo soy de México y en unos días voy a ir a vivir a California, en Estados Unidos. Por un lado, estoy un poquito triste porque dejo mi ciudad, mi familia, mis amigos y voy a una ciudad donde prácticamente no conozco a nadie y pues estoy un poquito aterrada. Pero por otro lado, estoy súper entusiasmada y con muchas ganas de vivir lo que viene. Voy a un lugar increíble, pero lo que más me emociona es que voy a cumplir uno de mis más grandes sueños, que es estudiar moda en San Francisco. Como se podrán imaginar, tengo un montón de sentimientos encontrados. Por un lado, estoy un poquito nerviosa, luego estoy feliz y así, no sé cómo explicarlo. Pero algo que me pone muy feliz es que no voy a ir sola, voy a ir acompañada de mi novio y eso no saben, es algo increíble para mí. Pero vamos a lo importante, seguramente ustedes se estarán preguntando qué va a pasar con el canal. No se preocupen, yo voy a seguir haciendo videos, voy a seguir haciendo DIY, outfits, hauls y muchas cosas más. Se me están ocurriendo nuevas ideas que estando en California me va a permitir hacerlas. También se me había ocurrido que podía hacer vlogs mostrándoles mi experiencia estudiando moda en San Francisco. No sé, ustedes pónganme en los comentarios si les gustaría que hiciera eso para que yo consiga una de esas camaritas chiquitas que son perfectas para llevarlas a todos lados porque yo tengo un axi gigante y pues me va a salir brazo de Popeye y no quiero. Y bueno, pónganme en los comentarios si les gustaría. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que yo voy a continuar con Fashion Riot, voy a seguir subiendo videos a este canal, pero en el tiempo en el que voy a tardar en adaptarme, puede que deje de subir videos. Eso todavía no lo sé, espero que no pase, pero si no subo videos, ustedes pues ya sabrán la razón. Por otro lado, también les quiero contar que estoy rediseñando el vlog para que sea más dinámico y más divertido y también estoy trabajando en la nueva tienda online porque como ustedes saben, en estos momentos está de vacaciones, pero va a regresar con todo. Y bueno, chicas, recuerden que podemos seguir en contacto por medio de mis redes sociales donde voy a estar poniendo qué está pasando, dónde estoy y todas esas cosas. Pueden seguirme por medio de Facebook, de Twitter y también por medio de Instagram. Y bueno, chicas, ¿qué más les puedo decir? Esta es la última vez que voy a grabar desde este lugar, que es donde inicié el canal, donde hemos crecido juntas. Y quiero aprovechar para decirles que las quiero mucho, que les agradezco un montón todo su apoyo, todos sus comentarios, sus buenos deseos. Y eso me motiva para seguir desarrollando el canal, para iniciar nuevos proyectos. Sinceramente, se los agradezco de corazón. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Riot desde California. Bye.